NCS fiscal, impuesto de sociedades, cálculo de la liquidación. Una vez terminada la introducción de datos, podremos acceder a la liquidación a través de cualquier pantalla de introducción de datos. Para ello, utilizaremos el botón liquidar. También tendremos acceso a la liquidación en el menú principal pulsando el botón cálculo de la liquidación. Al pulsar dicho botón, el programa realiza una serie de comprobaciones sobre los datos introducidos. Y nos puede sacar mensajes de aviso como en este caso, que nos está diciendo que comprobemos el valor de las casillas 041 y 042 de caracteres de la declaración, con el valor de la casilla 270 de pérdida y ganancia. Al pulsar OK, nos mostrará el resultado de la liquidación. Podremos ver el detalle de esta en la pestaña de liquidar. También podremos ver la comparativa del impuesto de sociedades de este año con el año anterior. En este caso, como la empresa es de nueva creación, no tenemos datos en el año 2012. Si queremos comprobar el mensaje de aviso que nos ha dado de las casillas 041 y 042, podremos hacerlo en el visor de la declaración. Aquí tenemos acceso a todas las páginas del modelo. Si nos vamos a la página 1, veremos que las casillas 041 y 042 corresponden al personal. Y si nos vamos a la página 7, a la cuenta de pérdidas y ganancias, vemos que la casilla 270 que corresponde a los gastos de personal está en blanco. Lo que el programa nos quiere decir con el mensaje de aviso es que es incoherente que tengamos personal y no tengamos gastos de personal. Si cerramos el visor, volveremos a la pantalla de liquidación. Para grabar la liquidación, pulsaremos el botón Grabar. Pulsamos Aceptar y se queda grabada. Nos pondrá que está ya liquidada. Desde esta pantalla, también podremos chequear el impuesto, de manera de que si hay algún dato erróneo, no lo deteste antes de hacer su presentación. También podremos presentar la declaración por telemática pulsando el botón Telemática. Al pulsar este botón, nos abre automáticamente la página de la agencia tributaria y nos genera el fichero del envío en la unidad C, en la carpeta AEAT y dentro de AEAT Sociedades 200-2013. El fichero que se envía sería este. Si volvemos a la pantalla de la liquidación, veremos que también tenemos el botón Deshacer. Este botón se utiliza para deshacer el cálculo de la liquidación, de forma de que podamos modificar una vez liquidado el impuesto. Por ejemplo, ahora mismo tenemos grabada la liquidación. Si intentáramos modificar algún dato en las pantallas, si aquí intento introducir algún dato, el programa me saca el mensaje de Imposible modificar, Declaración liquidada o listada. Para que me deje modificar, tendré que irme a la liquidación, o bien por el botón Liquidad, o bien en el menú principal, con el botón de cálculo de la liquidación. Y pulsar el botón Deshacer. Una vez que deshago la liquidación, el indicador de liquidada se me queda en blanco y ya me dejará modificar los datos. Cancelo, porque no lo voy a modificar, y vuelvo a la liquidación. Una vez de acuerdo con la liquidación, pulsaremos Grabar y la dejaremos guardada. Y ya podremos realizar el envío por telemática.